Hola, un gusto, soy Difranz y la verdad que México es un país super cool, con cosas muy interesantes que su cultura nos tiene por ofrecer, pero ¿y qué pasa con el mundo gaming? Bueno, si bien es cierto que no hay juegos exclusivamente sobre México o desarrollados en México, sí existen títulos con cosas sobre ese país tan hermoso, como lo son en escenarios, personajes y temas, que se incluyen en los videojuegos, y es por eso que me centraré en este video en juegos que tengan cosas interesantes añadidas sobre México, que podamos destacar. Pero claro, eso no lo haré solo, ya que para ponernos en modo México y modo PSP, nos acompaña alguien muy cool, que sabe mucho del tema. Así que, damos paso a este amigo tan especial. ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Luis de YouTube con un nuevo video y qué mejor que aparecer por primera vez, y espero que no sea la última, en el canal de mi buen amigo Difranz, es que la verdad es un canal con mucho potencial, y qué mejor que toca los temas referentes a las consolas portátiles que son mis favoritas, tanto el PSP como la PlayStation Vita, pero en el caso de hoy, vamos a ver un top muy peculiar, pero muy interesante, donde vamos a hablar acerca de títulos que son, pues, bastante buenos, o que recomendamos que ustedes prueben en cuanto a la temática de mi país de origen, precisamente de México. Y bueno, ya escucharon a Luigi, haremos un video respecto a los juegos de PSP que sean nativos para esta consola, o claro, que se puedan jugar por emulador, pero eso sí, que tengan algo que ver con México. Así que espero les guste este video con una colaboración muy especial, y... ¡comencemos! Speed González es un personaje de la cultura popular en Latinoamérica y el mundo, ya que es más que conocido, porque sin dudas lo habrás visto un montón de veces con los Looney Tunes, en algunos episodios, durante tu infancia, y este característico ratón tiene algo que lo hace especial, fuera de ese lindo sombrero y valentía, es rápido, y cuando digo eso me refiero a súper rápido. Así que sí, de cierta manera tiene un súper poder para igualar a Flash, y claro, un personaje como ese se podría prestar bien para un videojuego, ¿cierto? Bueno, esa misma idea la tuvo Zunsoft, la compañía a cargo de llevar esa idea a convertirse en algo real. ¿Y qué tal les fue? Bueno, hasta cierto punto, es entretenido, un simple juego de plataformas, pero con un toque que te puede gustar, por lo carismático que es, y la animación que lleva encima para que el escenario jugable sea agradable a la vista. Sin duda es un juego de esos que te pueden recordar y mucho a la niñez con Spidey González, pero D-Francs, ¿cómo jugamos este juego? Bueno, lo pueden hacer por emulación, a partir del emulador de RetroArch o SNES 9X, que puedes encontrar sin dudas fácilmente en YouTube, y que te harán ganar muchas horas de diversión a las que deberías subirte con el tren de la nostalgia. México y el fútbol es una historia de amor y desamor. Han pasado por alegrías y por tragedias, pero hey, de eso se trata la vida y especialmente el fútbol. Es por eso que les comento este mod, que es una versión del muy querido Winning Eleven para PC1. Y me dirán, D-Francs, sé muy viejo, ¿no sería mejor que los de PCP? Y yo te digo paciencia, por favor, primero hablemos de esta versión. Winning Eleven 2002, versión Liga Mexicana 2005, es un mod increíble, ambientado en esos años con los ídolos de antes. Realmente, en lo poco que he jugado este parche, tengo que decir que me ha gustado bastante, y creo que es muy completo, como no, también muy divertido. Porque sí, puedes jugar el FIFA o el PES de PCP, pero créanme que este tipo de títulos dan otro tipo de sensación, que los hacen únicos. Además, si alguno de ustedes consideraban este juego como perdido, porque lo jugaron de niño y nunca pudieron jugarlos de nuevo, ya que en la red prácticamente habían desaparecido, aquí está de nuevo para ustedes, decir que este juego es posible de jugar sin emulador, ya que la PC aún no es retrocompatible con PCP, lo que hace que esto sea un total acierto. Y afortunadamente, el link de descarga está en el canal de Edu, al que estoy muy agradecido por compartir este aporte, para que muchas personas disfruten el juego, como lo hacían en los viejos tiempos. Así que ahora sí, ¡a seguirle! En el segundo puesto de este listado tenemos el título de Super Luigi Fighter, pero tal vez se pregunten qué tiene que ver esto con la temática de este video, o el tema principal de este pequeño top, pues básicamente el buen Difference decidió colocarlo por acá, ya que soy yo la persona que está detrás del desarrollo y todo el proyecto mismo, y como soy de origen mexicano, él decidió colocarlo acá, y la verdad me parece pues una idea bastante interesante. Más hablando acerca de lo que es este juego, es un juego perteneciente al género de plataformas y del género Beat'em'up, donde tenemos a nuestro protagonista, el buen Luigi, y él estará adentrándose en el mundo champiñón para estar recorriendo todos los niveles, y así esquivando y eliminando a cada un enemigo que se atraviese, desde dar golpes, patadas, etc., hasta adquirir algunos power-ups que nos servirán en nuestra aventura. El desarrollo de este juego lo hice en el motor de Game Maker 8, Game Maker 8 es una versión ya vieja del motor de Game Maker Studio, pero encontré la posibilidad de realizar la conversión a una ISO funcional en un PSP. El juego no está exento de bugs, hay uno que otro error de colisión y ese tipo de detalles, que si quieren saber más al respecto, pueden encontrarlo en mi canal, acorde a las versiones 1.0 que fue lanzada el 24 de abril del 2020, y la versión 2.0 el 27 de diciembre del mismo año. Este juego de momento lo tengo en una fase de pausa, la verdad no he estado al pendiente para seguir trabajando con este proyecto, a pesar de que me lo han pedido, pero no he descartado de completo que no vuelva a trabajar en él. La verdad tuvo un apoyo impresionante de parte de la comunidad de PSP y PlayStation Vita, y también llegó a más de 2.000 descargas, al menos la versión 2.0, y la primera de igual manera le fue también bastante bien. ¿Qué mejor manera de arrancar este lugar que hablando de un clásico de clásicos? Sunset Riders, un título con una mecánica muy divertida y unas melodías inolvidables. Sunset Riders es un título que no necesita grandes introducciones para presentarlo, porque de eso se encarga el juego mismo, que en sí misma ya basta para convertirte en el vaquero más salvaje del viejo este, en un juego que goza de una mecánica que podría definirse como una mezcla de Rolling Thunder y Contra, porque al igual que en demás juegos clásicos, podemos subir y bajar por escenarios a dos alturas, pero además es posible disparar en las 8 direcciones, lo que otorga más dinamismo al juego en los 8 niveles que nos encontraremos a lo largo de este título, que eso sí, antes de empezarlos nos mostrarán un cartel de Se Busca, con el rostro del jefe final a vencer. Así que sí, esos jefes serán nuestras presas al final de los niveles, y créanme que el catálogo de Forajidos es aún más carismático que el cuarteto protagonista, porque tenemos a Simon Gridwell, los hermanos Smith, el Greco, el jefe de Scout Pain, Paco Loco, y no podríamos olvidarnos del jefe final, de la placa, Sir Richard Rose. Este título sin duda se destaca por muchas cosas, quizás lo único negativo y tenebroso es que la versión jugable de Sunset Riders en PCP, es la de Super Nintendo, una versión con mucha censura por todos lados, aunque aún así sigue siendo un juegazo, y además tiene algo espectacular, tiene a Cormano, que a mi parecer es el personaje principal con mejor diseño del juego, y cómo no el más fuerte, ya que ese escopeta mi amigo es de otro nivel. Además, este personaje azteca sin dudas hará de la aventura de Sunset Riders, unas de las que dará gusto a recordar, así que vámonos con Cormano a destruir todos los bandidos en este mundo del viejo oeste. Para concluir con este video y este pequeño top, tenemos en la posición número 1 el título de Chili con Carnage, o por su traducción al español, Chili con Carne. Este es un videojuego de disparos en tercera persona, perteneciente al género de acción y aventura. Fue desarrollado por la empresa de Deadline Games y publicado por SCI Entertainment en Europa y por ADOS en Norteamérica. Su predecesor, o sea, el título que salió antes correspondiendo a los acontecimientos de la historia del juego que estamos en este puesto, fue Total Overdose, que fue lanzado el 27 de septiembre del 2005. Este título fue publicado precisamente para la plataforma portátil, el PSP, y su lanzamiento fue en la Unión Europea el 16 de febrero de 2007, en Australia el 23 de febrero del mismo año, y por último en Norteamérica unos días después, el 27 de febrero también de 2007. Adentrándonos un poquito a la historia de este título, es donde básicamente nuestro protagonista es el jugador Ramiro Ram Cruz, Ram es su apodo, y él es un bromista atlético, y después de presenciar el asesinato de su padre Ernesto, junto con algunos gatitos, algo que está algo intenso la verdad, fueron el regalo de cumpleaños de Ram para su padre. En un extraño accidente, en una cosechadora, ahí fue donde se dieron dichos acontecimientos. Él quiere vengarse de los culpables, el jugador pelea con capos de la droga, bandidos, corruptos, mujeres fatales, mercenarios corruptos, y también hasta zombies ritualistas. Entre misiones, el jugador puede elegir jugar minujuegos, en cada uno de los cuales el jugador cae justo en el medio de una situación, y debe completar una cantidad de movimientos con un número limitado de enemigos, para así pasar esta prueba. A mi opinión personal, es un juego muy dinámico e intenso, y la verdad, vale la pena probarlo. Las mecánicas, en cuanto a su jugabilidad, a mí me parecen muy buenas, para hacer un título de esta época, entre el año 2005 y 2007, y la verdad, creo que es un juego bastante óptimo, y que se puede disfrutar de manera, pues, perfecta, en una consola portátil, o bien en el emulador correspondiente de PPSSPP. Además de que, pues, como mencionaba al principio de esta introducción, es un juego de disparos en tercera persona. Esto en sí, puedes estar encontrando muchas armas, estar encontrando power-ups, y en sí, adentrarte a este peculiar juego. Y bueno, antes de continuar a las opiniones finales, les dejo con el mensaje de despedida de Luigi. En fin, amigos, espero que este video y este top haya sido de su total agrado. Recuerden dejar todas las sugerencias, críticas, etc., aquí abajo en los comentarios del buen Difranx, y ya saben que de igual manera me pueden seguir, aunque yo de verdad espero volver a aparecer en este canal, ya que como mencionaba al principio del video, es un canal que a mi parecer tiene mucho potencial, y que mejor que con este tipo de consolas, que ya se pueden llamar retro, como lo son el PSP y la PlayStation Vita. En verdad, es un agradecimiento, y les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad del buen Difranx, y ya saben que espero verlos pronto por aquí. Cambio y fuera para Luigi. Bien, muchas gracias Luigi por estas hermosas palabras. Sinceramente, se agradece de todo corazón haberte podido tener por el canal, ya que era algo que no pensaba. Pero eso es lo que me gusta de YouTube, que siempre te da sorpresas hermosas, para conocer amigos geniales en esta plataforma. Y bueno, espero les gustaran los juegos de este video, porque para mi de cierta manera es para agradecer todo el apoyo que también se me ha dado desde México, cosa por la que siempre estaré agradecido. Claro, como también a los que me ven de distintos países, que los quiero bastante. Y recuerden, no olviden dar like, comentar o suscribirse al canal de Luigi, y como al mío, para ser parte de una comunidad tan genial como es la de PCP. Sin más, recuerden, me pueden decir Difranx, sí, esto pasó de verdad, y yo apago visor.